Bueno, pues un brindis por el 2021 y qué mejor que empezarle con música y mucha salud y trabajo para todos para este año nuevo y olvidar ya lo que fue aquel 2020. Salud y felices fiestas. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Y próspero año. A ver si prosperamos. ¡Felices fiestas! 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 ¡Felices fiestas!